vean nos venimos aquí por la montaña porque pepito ya ya no aguanta aquí estamos descansando un ratito las vacas ya salieron pero miren pepito ya está en las últimas vean cómo vamos con pepito remolcado lo llevamos al pobre porque ya no aguanta las vacas ya subieron vamos viejito que ya poquito falta pobrecita el chivo venía en las últimas pero ya se va a descansar ya tomó agüita échase por ahí pues la madre pues la madre hasta la galleta hola hola mi gente por aquí andamos en un videíto nuevo miren aquí venimos a traer a las vaquitas para en chicarar la para darle pacha pepe por aquí andaban hasta el fondo de la parcela pero ahí la llevamos despacito ahí viene la quesadilla con la chistota y por aquí va la sombrita miren que ya ahora tiene nuevo dueño ya sólo estamos viendo y a ver qué día se entrega la sombra ya tiene lo que es un nuevo dueño agradecerles a todas las personas que participaron en la rifa de realizar el sábado se hizo lo que es la rifa de la sombrita y pues ya tiene lo que es nuevo dueño así que igual de igual manera agradecerle a todas las personas que compraron lo que son sus números para participar muchísimas gracias la rifa estuvo bastante bonita ahí está en el vídeo para que los que no lo pudieron ver que la vayan a ver por aquí va la piruja ya subiendo estuvo bastante buena la rifa hay pepe ahí me viene siguiendo pepe vamos piruja hola chiquero hola chiquero hola chiquero hola pepe vamos chiquero pepe miren aquí como no se ha dejado falso este toca aquí ir a dar la vuelta hasta allá entonces aquí vamos a mover las vacas para allá de aquí las vamos a llevar para allá porque aquí no hay pasada entonces vamos piruja busque busque la foroja ya va buscando pepe me viene siguiendo venite pepe venite y pues ahí vamos mi gente este allá se ha quedado la quesadilla pepe venite venga quesadilla venga quesadilla pepe venite vamos el sombra hay chequero niña venite pepe allá arriba vamos mamana miren cómo va bonito pepe gente vean qué bonito va y allá viene la quesadilla está allá atrás vamos a la sombra busque niña bueno me voy a llevar estas tienen que venirse venga 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 busque 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 Vémosle Pepe Venga quesadilla Quesadilla Voy a ir a traer a estas vacas Porque solo quiero ver que no se vayan a ir Para abajo las demás Porque si no, no hacemos nada Venga, venga, venga Venga, venga, venga Allá van buscando ya Allá van buscando aquellas, pues ir a traer las otras Pepe, subiste Date llave Date con aquellas Vaya, ahí llevamos a la chiltota Miren, por eso no querían Venir a estas dos locas, porque como la chiltota No subía Y Pepe Ya iba también, pero como la quesadilla No subía, tampoco subía Pepe Entonces Pepe Bueno, el chivo Él sabe bien que La quesadilla es la mamá de él De Pepe Pero la quesadilla No sabe que Pepe La quiere como Como un hijo Entonces Si de por sí De fuera del chivo Ya el chivo La acepta bien cabal Pero la vaca no acepta A Pepe Esa es la diferencia Ahí van, mira, subiendo ya Ahí les muestro más arriba Vamos, niña Vamos, roba Vamos, busque, 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 busque Busque Peruja Vámonle, niña Esta vaquita, siéntalo Lo serio, miren Solo busca la sombra Solo la sombra Anda buscando Igual el sol Creen que el sol ahorita está Pero caliente Miren, ahí van los chicos Pero ahí van las vacas ya Vámonle, vámonle Busque Pepe Ahí viene también Miren, Pepito Va a ser Resistente Va a ser el chivo Aunque no tanto Porque Igual las razas que él trae Son bastante delicadas Pero Criándose aquí Miren, allá está ya sombreándose Pepe Y anda Cansado también Venga, 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 venga Pepe Venite Pero ahí va haciéndole fuerza Busque, busque, niña Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ahí ya se han quedado Los chicos, miren A la madre Ya los vamos a ir a tren Vean Nos venimos aquí Por la montaña Porque Pepito ya Ya no aguanta Aquí estamos descansando Un ratito Las vacas ya Salieron Pero miren Pepito ya está en las últimas Uy, se sintió perro Pepito Ya no lo vamos a dejar Que se venga Con las vacas Porque esto es lo serio Que a la hora De la mediodía A veces las vacas Se van hasta abajo Temprano Ya después Subir a la hora De la mediodía Quiere ganas Y hoy sí la vio Hoy sí la vio negra Pepe ¿Qué pasó, Pepe? Lo vamos a llevar así Despacito Para que aguante A subir Miren cómo está Cansado Hasta con la lengua De fuera El sol Como les digo El sol está tremendo Así es la piruja También La piruja Rapidito Anda buscando la montaña Ya comenzaron Ya salieron Ya Ya vamos a salir Con Pepe Por aquí arriba Por la montaña Vean cómo vamos Con Pepito Remolcado Lo llevamos al pobre Porque ya no aguanta Las vacas ya subieron Vamos viejitos Que ya poquito falta Vean cómo vamos Con Pepito Remolcado Lo llevamos al pobre Porque ya no aguanta Las vacas ya subieron Vamos viejitos Lo que ya poquito falta Allá descansas Vamos que hay sombrita Hoy sí la vio negra Pepe gente Hoy sí la vio negra Pobrecito el chivo Estos soles están Que créanme Que les digo Que Si dan ganas Están salir corriendo Allí llevamos al Pepe Miren Ya les voy a mostrar Allá adelante Cómo va Ahorita sí va a quedar Sin ganas Hasta de mamar quizás Pero Lo vamos a dejar Que descanse un rato Ya después Lo ponemos a mamar Vaya miren El chivo Es valiente No quiso descansar Miren Ahí va mejor Despacito Pero ahí va subiendo Basta con la lengua De fuera Pobrecito Pepe Descansa Pepe Apárese Venga 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 Bueno subí mejor Dale Llévatela despacio Por aquí arriba Está mi papi Y aquí arriba Están además vacas Úpale Pepito Uy sí Ahí está Aquí está Rica la sombrita Pepe Párate ahí Quieto Úpale Vámole Pepe Vámole Pepe Pepe Pa Vámole Miren ahí están comiendo Las vacas Aquellas ya están Comando agua Vamos a llevar A que tome agua Pepe Porque ahorita De venir Muriéndose Bueno viene Muriéndose Vamos a llevar A tomar agua Pepe Vamos a tomar agua Ya no hay que dejar Salir al chivo Pa Ya no hay que dejar Salir al chivo Venga a ver Como viene El sol Muy fuerte No hombre La cosa Que es la trepada Ahí Agua Aquí ve agua Agua Toma agua Toma agua Toma agua Eso Toma agua Pues Toma agua Que eso te va a caer bien Ahí está Ahí está Viera Como viene De cansado Fue Es que ahorita Un sol Que les digo Pobrecito Pepe Hoy si la vio Hoy si la vio Negra Pepe Hoy si va a terminar Con calentura Pepe Jue Puchica Descansate Un rato Ya baja Mamá Pobrecito Mi niño Hoy se sintió Los perros Pobrecito El chivo Miren Hoy si Venía en las últimas Pero ya se va a descansar Ya tomó agüita Échese por ahí Jue la madre Pepe Jue la madre Ahí está la galleta Y miren Esta es como Es la diferencia Miren Blancanieves Y la Y la Chiltota Bien Como si nada Esa es la diferencia De cruzar Los animales Con razas Que sean resistentes Por ejemplo Miren esta Ya como ya lleva Aguir Ya es un poco más Resistente La chiltota También En cambio Pepito Como tiene razas Más lecheras Y esas son Bastante Delicadas Y pues Entonces Allí se ve Pepe Te va a ahorcar Ahí Ahí se ve El resultado Porque Miren como venía Pobrecito Venía ahorita Ahogándose En las últimas Pero logró subir Ya mañana No salís Ni madre Pepe Ahí te vas a quedar En el chiquero Ahí te vas a quedar Porque no aguantas Y estos Calores Que hacen Toma agua Vean la pobre Piruja Como Como ha quedado También de cansada Vean Está Saliva Está botando Ahí la pobrecita Ya Pepe Ya se tranquilizó Ya se calmó Bastante Ya le Le dimos la pacha Le regamos aquí Miren Para que Estuvieran Húmedos Y ya están Enchicarados Los chivos Por allá Están Blancanieves Y la galleta Y Pepe Ahí está Tranquilo Pepe Venga Pepe Venga Pepe Venga Y así está Pepe Miren Pobrecito Que venía Está con la lengua De fuera Porque hoy Sí sintió Que Que no iba a poder Pero Ya mamó Ahí se va a descansar El pobre Ya mañana No lo vamos a sacar Porque si no Va a andar A las mismas Siempre Porque el sol Está Que les digo Que El sol Está fuerte Miren La pobre Piruja Que he dado Cansada La Chuta Chula Chula Ahí está La ternerita También Venga Venga Que les digo Que ya Se ha hecho Pepe Ahí sí Se va a refrescar Porque como Se les ha regado Ahí está Un poco Y las vaquitas Allá comiendo Sacate Ahí están Comiendo Sacate No muchos Le quieren hacer Entradas Siempre desperdician Bastante Miren Todo eso Lo que tienen Ahí Desperdiciar Aquí están Las otras chivas Descansando Y ya están Aquí comiendo Miren Ahí están Comiendo Bueno Creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Mi gente Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dejar su buen lado Y saluditos Adiós No olviden suscribirse